El mejor parque infantil Camelopar, diversión para toda la familia, castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería, reserva ya en Camelopar, para un cumpleaños inolvidable para tus hijos, o ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana, abierto todos los días, de 10 a 10, centro comercial La Cañada, carretera de Ojen, sin número, Marbella, Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764